Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonel y aquí, como pueden ver, estamos en Minecraft, sí señor, y pues bueno, bueno, no estamos empezando ningún episodio, pero sí les digo que no sé cómo se me escuche, perdón, pero es mi primera vez grabando en PS4, no sé cómo se me escuche, ojalá y bien, no sé, pero bueno, a ver, ¿puedo que esto mejorara el canal? La verdad sí, sí lo creo, se juega mucho más a gusto, te digo de verdad que eso es una pasada esta cosa, pero bueno, a ver, pues ¿qué les vengo presentando el día de hoy? Bueno, pues les vengo presentando Bed Wars, bueno, este mapa Bed Wars yo lo creé, bueno, básicamente es para jugar, para entretenerme, ya sé, están los servidores, pero a ver, yo quise algo para que yo lo hiciera y que me entretuviera, más o menos, ¿no? Bueno, no sé cómo se me escuche la voz, la verdad, pero bueno, ya dije que es mi primera vez grabando en PS4 y pues no sé, la verdad no sé cómo se me escucha, pero ok, me meteré a Bed Wars, ojalá se me escuche de maravilla, ojalá, ojalá. A ver, estamos entrando al mundo, carga rápido, carga rapidísimo, ahorita estaba calando mil veces para poder grabar, pero bueno, ok. Bueno, pues aquí tenemos la skin otra vez, pero bueno, esta skin me encanta, bueno, a ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos mi Bed Wars, pero bueno, a ver, a ver, vamos a bajar primero antes que nada. Ok, 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 ahí está el chat, no sé, a ver, a ver, a ver, a ver, miren, pues para empezar, pues aquí está lo chido, ¿verdad? Pues aquí es el spawn, falta que ponga un bloque de comandos aquí, ¿verdad? Pero bueno, a ver, todo está oculto, modos de juego, Bed Wars, los más vetados, Bed Wars, a ver, Leonel, ¿cómo está? Bueno, el Bed Wars sí está padre, sí está chido, la verdad, ni te imaginas todo lo que tiene este grandioso Bed Wars, pero bueno, a ver, aquí dice rangos, pues no hay ni uno, top girasoles, top 1 mil seos, claro, yo, no se crean, es que todavía no se abre, pero bueno, Apenas voy en la primera isla, voy bien, haz de cuenta que si tú haces esto, pues te va a tardar mucho, pero bueno, perdón si no había estado grabando, tenía que hacer tarea, muchas cosas, perdónenme, pero bueno, aquí pues estamos subiendo, ojalá se me escuche súper bien, ¿verdad? Pero bueno, a ver, a ver, a ver cuánto tardo para subir, ok, ya me lo llego, ya me lo llego, ya me lo llego, ya me lo llego, bueno, principalmente está la isla, ¿no? Pues aquí vemos la isla y todo, pues no, bueno, aquí está el team verde, la bandera verde, los cristales, básicamente, un generador, que es raro, porque no funciona, ahí está, sí funcionan, generador oro, Bed Wars, ok, pero bueno, yo digo que se verá súper bien, ¿no? Pero bueno, ven que el sol está ahí, ¿verdad? Dice, pícale al botón para que se haga de día, ok, pues está así, pum, cambió allá el sol, ahora, atrás están las reglas, bueno, las reglas básicamente están aquí, Se te dará un girasol si ganas la partida, reglas, no destruyas nada, diviértete, los girasoles sirven para comprar cosas, claro, eso se me ocurrió a mí, claramente, bueno, todo esto está hecho con comandos, básicamente, pero bueno, miren, a mí hay algo que me gusta de aquí, pues aquí está el generador de hierro, aquí te pones y agarra hierro, generador de hierro Bed Wars, A ver, estoy tratando de grabarlo más rápido para que no se alargue el video, pero bueno, a ver, aquí está lo más chido de la cama, miren, cuando lo destruya va a aparecer algo que me encanta, una, dos, y, bueno, antes que nada, aquí tengo una ventanita hacia la tienda, esa es la tienda, básicamente, pero bueno, una, dos, y tres, pum, la cama verde ha sido destruida por el team azul, oh, esto está bien chido, La verdad, ya me imagino cuando juegue, pero bueno, aquí estoy destruyendo mi mapa, ok, sigamos, sigamos, continuamos, ok, a ver, aquí está la tienda de Bed Wars, ¿verdad? Pero bueno, aquí entras ya la tienda, esta es la tiendita, todo esto está con comandos, sirve re bien, mira, dice, artículos de adquirir, todo eso, espérame, precio de los artículos, 30 de hierro, miren, chéquense, chéquense, 30, sí, uno, dos, tres, cuatro, ok, tengo los 30 de hierro, chéquense, lo pago, y ahora, pum, me soltó toda la armadura, Esto está bien padre, bien padre, igual con este, igual con este, mira, una manzanita de oro quiero ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, pum, la manzanita de oro, oh, está bien chida esta tienda, la verdad, luego, pues, están eso, eso, esto, ay, si queremos bloques, pues cuestan, aquí te dice el precio, lo que vale, precio del artículo 25 de hierro, Aquí te dice cinco de hierro, cinco de oro, es básicamente lo que me he entretenido haciendo, está chido, tres de hierro, cinco de hierro, treinta de hierro, ahí te dice los precios, más o menos, bueno, yo ya voy acá abajo, voy apenas acá abajo, este, el pico vale cinco de oro, cinco de oro vale ese pico, y mira, aquí ya en un ratito ya me chete, mira, pam, 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 y luego, como ya se están los bloques, pues, ya puedes ir construyendo hacia el centro, ¿no? Haz de cuenta, agarras tus bloquecitos, y luego vas construyendo hacia el centro, ¿verdad? Haz de cuenta que vas haciendo así, y vas construyendo al centro, ¿verdad? Pero bueno, esto está bien chido, este Bedward me encanta, va a estar bien padre, la verdad, sí vale la pena, dejen su me gusta, porque esto se pone chido, puede que después les traiga partidas de de Bedward, después cuando ya esté listo, pero bueno, por aquí está el centro, ya después que llega son treinta y nueve bloques, pasé allá, y ya rompí aquí, pero bueno, se arregla, se arregla, ok, se arregla aquí, bueno, ahora, pues ahora, mmm, acá va a estar la otra isla, pero después cuando acabe esta, ya me lo acabo esta, está bien padre, bueno, todos los comandos están ocultos, todos los comandos están ocultos, el generador no tiene comandos, pero ven la isla muy gruesa, en parte de esta isla hay comandos, sí, así es, en parte de toda esta isla están los comandos, y también está el comando de la cama, y pues bueno, a ver, ¿qué pasa, no? Bueno, esto es todo, y espero que les haya gustado, y adiós, hasta la próxima, y buena suerte, los quiero, bye. Bye.